Música Amigos de Iberoamérica, es un gusto saludarlos y escuche usted, las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta toda la humanidad. Por ello, la industria de alimentos y bebidas y el gobierno de Costa Rica trabajan juntos en la estrategia integral para enfermedades crónicas no transmisibles como mecanismo para mejorar la salud de todos los costarricenses. El gobierno firma la estrategia integral para las enfermedades crónicas no transmisibles, buscando como por medio de la alimentación balanceada, por medio de la actividad física y consumo de alimentos reducidos en sodio, ir preveniendo la aparición o la incidencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión. Tomando en cuenta esto, el INAH empezó a buscar a dar respuesta a los industriales y cómo satisfacer esa necesidad. Y fue por esto que iniciamos planteándonos la idea de cómo podíamos o si era posible elaborar una salchicha con una reducción de sodio. Los métodos de investigación que se aplicaron en este proyecto fue específicamente una investigación exploratoria. Quisimos trabajar con una investigación que pudiéramos evaluar algunas variables y ver cuáles se relacionaban entre sí para que después los industriales o personas que quisieran utilizar este prototipo o esta formulación pudieran hacer sus propias formulaciones. ¿Pero por qué embutidos? Bueno, porque los embutidos a nivel nacional son un producto de consumo masivo por todos los estratos sociales. Entonces, pensando en esta población, desde los estratos más altos a los más bajos, que pueda consumir un embutido que sea a un costo razonable, que sea reducido en sodio y que, por supuesto, que le favorezca a su salud. Nosotros realmente, el objetivo principal de nosotros es ayudar a las pymes y medianas empresas a que tengan una formulación base que puedan utilizar para el desarrollo de sus propias formulaciones y contribuir con el país en la reducción de sodio. Amigos, nuestro cuerpo necesita más de 40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos. Recuerde que no hay alimentos buenos o malos, solo hay dietas buenas y malas. Muchas gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica.